Muy buenas chavales, muy buenas cracks, soy Dark Nova Blaze, como ya me conocéis y en este vídeo os traigo cómo tener Spotify gratis, lo que es en vuestro iPhone, sin publicidad os explico, primero, como veis, no tengo Spotify instalado, ¿de acuerdo? por lo tanto tenéis que desinstalar el Spotify que ya tengáis para poder instalar el que os voy a enseñar, ¿vale? ahora nos vamos al navegador y aquí tenemos la página web que os la dejo en la descripción del vídeo para poder instalároslo, ¿vale? le damos a install, no, instalar ahora a tweakbox, ¿vale? le damos a permitir, ahora tendríamos que irnos a donde están los perfiles del iPhone nos vamos a ajustes, directamente nos vamos a gestión de perfiles vamos a tweakbox e instalamos metemos la contraseña de nuestro móvil y le damos a instalar como ya veis, se acaba de instalar, lo tenemos en el escritorio y para llegar a Spotify lo único que tenemos que hacer es entrar en Twinbox os comento de que esta prueba la estoy haciendo desde un iPhone 6S está aprobado en iPhone 7, iPhone 8 e incluso en iPhone X y os digo, nos dice que la política de privacidad le hemos agree and proceed ya estamos dentro de tweakbox si nos sale publicidad lo que debo hacer es cerrarla y darle a la X perfecto ahora nos vamos a app ahí lo tenéis y ahora nos vamos a la que pone tweakit app y aquí tenemos todas las aplicaciones, ¿vale? os digo de que hay algunas que están pero que no funcionan, ¿vale? y si las instaláis, os digo que habría que probarlas ya tenemos aquí Spotify le damos a Spotify le damos a instalar instalar ahora nos vamos al escritorio del móvil a la pantalla principal un momentín porque vamos a ver le damos a instalar instalar desactivemos lo que es el Wi-Fi para que veáis que aunque no la descargue por Wi-Fi nos vamos a redes de datos ¿veis? ya se está instalando lo que ocupa la la aplicación es muy poco así que no vais a tener problemas para para lo que es el tema de la de la conexión la que consume, ¿vale? a los que después me preguntéis de ver el vídeo e instalar o me preguntéis si tienen el modo offline lo he dicho al principio del vídeo y lo que tenemos es Spotify gratis sin anuncios y una versión mejorada para que la tengáis y podáis escuchar música sin ningún tipo de límite ¿de acuerdo? vamos a ver un momento ya me queda muy poco recordad que estamos instalando la app desde fuera de la conexión ¿vale? listo ¿veis? le he dado me dice que el desarrollador empresarial no es fiable perfecto pues nos vamos otra vez a la gestión de perfiles ¿vale? tengáis aquí Shanghai P&C Information le damos confiamos perfecto ya lo tenemos y ahora sí vamos y abrimos la app ahora si queremos podemos poner el wifi siempre os aconsejo que lo instaléis sin red wifi o sea lo instaléis con la red de datos porque suele dar muchos problemas ¿de acuerdo? a ver está tardando un poco en cargar la primera vez y listo yo como ya lo tenía aquí lo tenéis ¿vale? ya tenemos Spotify y como veis todas las opciones incluso vamos a poner veréis como se puede escuchar música ¿vale? podemos cambiar podemos dar hacia adelante dar hacia detrás sin ningún tipo de problema ¿vale? todo esto y como ya os he dicho y si veis no tiene la opción de Spotify o sea no tiene la opción de sin conexión así que aquí tenéis el nuevo vídeo de Spotify ya que nos cancelaron el anterior y listo para los que tengáis problemas preguntadme por Instagram preguntadme por los comentarios y muchas gracias por haberme acompañado en este corto periodo de tiempo y nos vemos en el próximo vídeo adiós